Dale, para toda la gente de Mendoza, yo los voy a hacer felices. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme Y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme A vivir en la prisión que me alejo de vos, pero nunca de amarte A vivir en la prisión que me alejo de vos, pero nunca de amarte Las palmas arriba, porque cuando está todo bien ya no hay nada que hacer, camino como antes Espero que me banque ese tiempo que puedes saber recompensarte Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste semana A vivir, sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil Seguir, escucha lo que te pido, quédate conmigo Mendoza Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Qué bueno, qué bueno, qué bueno Histérica antipática Histérica antipática, a ver de dónde salió esto Dale Loca estás reba, que te atas, no te hagas la diva, que ya no jugás Vos ya pasaste de moda, se te cayó la cola y te te estabas pa' atrás Me vivís histericando, no te pasó cabida, tómatela de acá Que yo me voy pa' Mendoza, con tu mejor amiga me tengo que encontrar Que yo me voy pa' Mendoza, que tu mejor amiga me dijo de arrancar Te querés matar, te querés matar Porque a tu amiguita me voy a arrancar Ella no da vueltas Ella no da vueltas Como hiciste vos Por eso te digo Que te atas, te querés matar Te querés matar Porque a tu amiguita me voy a arrancar Ella no da vueltas Como hiciste vos Y por eso te digo Amado a tu amiguita Que te pa' ¡Ey! Se va a contar a la gente de dónde, por qué hoy, hoy está recatado el muchacho Porque antes era, ¿cómo, de dónde viene el falso asado? ¿Por qué se le dice falso asado? ¿Y por qué? Nunca se le dice No comíamos Claro La parrilla Eran 3, 4 churis y 10 litros de vino Ahora es 10 litros de carne y 3 Y 50 moras Y 50 moras ¡Ey! Una mentira ¿Quién va a comer? Claro, falso asado Era el chamuso para juntarse Claro ¿Qué van a serán? Mirá como un asado Tomiendo asado sin asado en la parrilla Sí Y otra que recató el pepo Me encanta un día Cuando fui con los chicos de Policía de Acción Y le caían en el barrio Y los pibes Se hicieron el plato Lógicamente Y algo que quedó Que después Estaba en el momento Que ellos se ponían a editar Y te juro Porque no podían parar de reírse Cuando Vos le contaste que Iba caminando Y un patricionista te apareció Atrás Y te dijo Pepo ¿Qué hacés por acá? ¿Qué hacés por estos lados? Y vos pensaste que eran los transterrentes Estariste cagando Y mola Y mola Claro Pero imaginate En las migras noches Leo Cuatro de mañana Una voz Y dices Pepo ¿Qué hacés por acá? Saliendo del puntero ¿Qué? ¿Sabés qué? Ni hola ni chavo No, dale Nena Le dije Dale Aguas, aguas Aguas, aguas Dale, loco Nos vamos con ese Nos vamos con ese Dale ¿Voy a caer el baile? Hoy a caer el baile Hoy a caer el baile Vamos Hoy a caer el baile Todos los brilleros Vamos a quedar Super gedientos No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó Hoy no hay falso asado No, no Está la parrilla llena Para arrancarte un bebé Te canta pirata Como a todos lados Vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia villera Hoy a caer el baile Todos los brilleros Vamos a quedar ¿Cómo? Super gedientos No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó La caravana Hoy no hay falso asado No, no Está la parrilla llena Y arrancamos De ese Quinta fiesta Como a todos lados Vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia villera ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos!